Como te extraño mi amor, porque será, me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, que debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor divino, pronto tienes que volver a mi A veces pienso que tu nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará Hay amor divino, pronto tienes que volver a mi El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón En donde quiera que yo esté, siempre viviré extrañándote Como te extraño mi amor, porque será, me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, que debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor divino, pronto tienes que volver a mi A veces pienso que tu nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará Hay amor divino, pronto tienes que volver a mi El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón Todo mi corazón